¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, no! Ya sé qué mapa es este. Este es el tier 14 de Terracemap. Este tiene... los de los pinchitos que cuando los matas te devuelven daño. Pero la vida ahora mismo va como una bestia. Esos dos nodos de ascendencia se notan un huevo. Estos son, estos son, estos son. Estos son satán hechos personas. O hechos monstruos. Está aquí, Kasia. Vale, pues voy a aprovechar mientras se rearma Kasia y estos se colocan. Voy a ir a vaciar cabello, ¿no? Añade daño plano de caos. La void manipulación, pero también está la de caos damage. Ok. Ahí tenemos misión. Navalik, y le vamos a plantar una prophecy. Y Hargan. Que me da... Reducción de coste de skill, escritura de un rezo van a hacer. 8% de los frascos... Frascos y chance todavía no me... No quiero ninguna de las tres. Toma, compañero. Esta gente la voy a dejar ahora mismo en el hijo. Fuerza, daño de fuego, maná... Nada interesante. Con los frascos, con los anillos voy a probar esto. No me mejora. Y no me mejora. Vale. Os dejo en el el hijo las dos cosas. Me imagino que a estas alturas ya habéis terminado el evento, pues estoy siendo súper lento. Creo que me he equivocado de portal. De hecho, me he equivocado de portal. Vale, esa. El misclic, gente. Gracias pasa. Está todo controlado. Ahora sí. A ver si he llegado con el evento cerrado. Bueno. No pasa nada. ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Colum, dele! Lo que de todo es que ha llegado tarde al evento que tú has iniciado. Sí, sí. Lo que pasa es que me he emparrado. Se me ha apagado medio cerebro ahí y no me he acordado de que he estado el evento de funcionamiento. Oigo las alertas de que caen cosas, pero no veo que es lo que cae. Ahora que empiezas a ver que la luz funciona, imagínate la en mina. Yo tengo claro cómo va a funcionar esta diremina. Va a ser como la Richter Fire, pero de vez en cuando tendré que apretar el botón. ¡Mapéame esta! ¡Ojo, mapilla! ¿Cuál es, Alfie? No sé de quién me hablas. No te he dicho que lo cedas. Te he preguntado cuál es. Te ha quedado los pies y ha desaparecido, no me jodas. Sí, pero le he dado 40 clics para asegurarme, porque es que ya venía alguien ahí en modo Harry. ¿Qué te he pedido? ¿Cómo debe ser? Ha sido un arcade map. Pero es que me estresa mucho tener que loquear, tío. Es que le di 40 clics y no lo coge. Vale, pues ya estamos en el boss. Una vez que lo matemos ya este mapa no sirve de nada, porque volvemos al anterior y avanzamos. Este mapa solo sirve para conseguir un panteón. De hecho, creo que no nos hemos dejado ninguno todavía, pero... ¡Joder, las pets! Paso de meterme entre las pets, que me dan mucho más. ¿Y si todos nos hiciéramos la misma build de pets? Con 70 minios. No podríamos jugar, no podríamos jugar. ¡Infosible! Escúchame, pero estáis viendo esta mierda. Es que no hay más builds en una oferta, que lleváis todos la misma. ¡Clúcle! Pues serían en torno a 450 pets, ¿no? Si no me equivoco. Pues imagínate. Si, por si te diré, sí, más o menos. Vamos al mapa anterior entonces. Sí, ya está todo muy bien. Hablamos con Aragán, que nos da la recompensa. Muchas gracias, Aragán. Eres un poco Aragán. Y tenemos el tema del trail de ascendencia, que lo hemos superado. Vámonos. Lo he dicho, yo creo que voy a tirarle ahora aquí hacia abajo. Voy a intentar venirme aquí, donde pillo este nodo, que me da daño de área. Donde pillo este nodo, que me da cosas interesantes. Donde bajo entonces aquí abajo. Y pillo este, que me da vida. Resistencias, fuerza, inteligencia, me da de todo. Vamos a ver si encontramos la salida. Pues una vez que lo tenga cargado, gente, la vida va a funcionar así. Ahora, la cosa es intentar que la carga dure mucho. Que yo cargue esto y se tire ahí media hora funcionando las cargas. Que eso no creo que lo consiga, pero molaría bastante, la verdad. ¿Se puede incrementar mucho más la duración por encima de lo que ya tenemos? ¿Qué van a incrementar los ítems, Aragán? ¿Tenéis portal? Tiene que haber alguna manera, gente. No sé si será con la build, con algún punto. A nivel 86 la build se pone fuerte. Y a nivel 100 la build ya es Dios. Tengo sulfito. Dará poco, pero tengo sulfito. Alguien ha decidido que no merecéis sulfito. Tiene que haber otro, todos, no dos más. Aquí hay otro. Y nos falta uno más. Vale, ahora eso tenemos que encontrar en los templos, ¿no? Nada más. Sí, uno arriba. ¿Hay algún boss o alguna cosa que nos falte? Lucius. Vale, y aquí está el nodo que nos faltaba. Y ahora al entrar al templo. Que está aquí arriba. Pues ya estamos, gente. Lunaris. Ya estamos en la fase final de este acto. Ahora templo de lunares, nivel 1, nivel 2. Templo de solares, nivel 1, nivel 2. Y a pelearse. ¿Te querrás con la Blake Vortex? De momento, sí. Para mapear, sí. Y no sé si me tocará cambiar algo para luego, pero de momento sí. Alfie, ¿qué te pasó, güey? Yo le he dado a teletransportarme a ti y me voy a estar ahí en el sitio. Dale otra vez. Acabamos de entrar al templo que está justo en la zona norte. Vení de aquí. Vale, templo de lunaris está aquí. Avanzamos por aquí. Templo de solaris. Y ya en el centro tenemos la pelea. Aquí está la salida. ¿Quieres que os haga aportar? ¿O...? No, yo voy al mundo. O, tronco, estoy ahí todo forzado peleándome con los bichos. Y aparece el de las pezillas y mola. Uy, ahí hay muertos. Lo mismo que te ha pasado a ti en la prueba. Oye, lo que me va a pasar ahora, que estoy con la brecha. Ahí está. Alfie, a portar. Voy, espera un momentito. Ahí va a ser el árbol que aumenta en la duración de Blade Vortex en la pared de Stion. Hay tres, pero creo que los tienes. Ahora lo reviso. ¿Me has hecho a portar? En el árbol, todo lo que sea, skill effect duration, que aumenta la duración de Blade Vortex. No me hace a portar. Ya tienes el portal. Curing case duration también duplica. Sí, voy a intentar, aparte de emplear el árbol, emplearles la duración. Pero es porque me da mucha pereza el tener que estar yo casteando la habilidad. Entiendo que llegará un momento en que no será necesario. Pero tenéis que estar recastando, porque me dura como muy poquito. Y si la quiero mantener con todas las cargas. Dejando el botón pulsado no diga. Sí, pero no me muevo. Para canalizarlo. ¿Comprendes? Me molaría que no fuera el caso, pero es que se para canalizar las cargas. Igual hay algo que no he visto bien en el vídeo, pero yo no me suena que el tío se quedase AFK. Y en principio es una build que con 10 cargas hace más daño que con 8. Pues me interesa llevar las 10 cargas. Eso tiene su lógica. Con 10 cargas hace más daño. Sí, suena lógica. A la build no me mata mal. Pero el hecho de tener que estar yo recastando las cargas. Me imagino que cuando tenga más nivel también durará más, ¿no? Base duración, 8,2 segundos. Increase ataque speed. Physical Damant Litches as life. Me tengo que ir. Con tanta pes no puedo. Es que me he visto. Increase dorátil también duplicar. Sí, pero no voy a usar increase dorátil en Blade Vortex. Blade Vortex lo que quiero es que tenga daño. No más duración. Es que va a ser el árbol que aumenta la duración de Blade Vortex en la parte izquierda. Vamos a ver. Tengo aquí, lo que pasa es que no las voy a usar. Tengo este que ya lo llevo. Tengo aquí un par de ternos más que estos creo que sí los voy a pillar. De hecho, estos creo que también los pillo. No. Estos no. ¿Y qué es skill effect? Aquí tengo un 15%. No sé, no sé cuál pillaré. Quizá este o alguno más. Lo tendría que revisar. Pero es más que nada por pereza, no por otra cosa. No es... Tampoco me haga falta. Creo que el tío del vídeo llegaba a Blade Vortex en el DIC derecho. Igual que yo. Igual que yo. Lo que pasa es que entonces lo que está pasando es que tienes que pararte a ganar el Zer. Uy, alguien ha estado succionando, Emo, ¿eh? Yo no. Yo estoy muteado. Vapeando. Vapeando. O sea, ¿qué? Yo también estoy muteado. Yo, yo, yo. Chupa, chupa, vira, chupa. Pero te estás vapeando, ¿no? Sí, sí, sí. Es que no se le nota el dinero en la botella, un carro, primo. ¡Pásate un poco de eso, tronco! Me pones ahí escuchándolo y no me da. Toma la gente. Las drogas son malas. ¿Por qué hace un año? No, porque tuve para todo el carro. ¿Cómo me pude reír cuando en Love Actualy dice la estrella del rock, como un mensaje navideño? Niños, no compréis drogas. Y están ahí como muy contentos. Y dice, hacéos estrellas del rock, ¡os las darán gratis! Oí, lo que me pude reír. Vamos a bifurcarnos a ver si encontramos la salida. No vayamos todos a taparnos en la misma pared. Y el que encuentre la salida, que invita al resto. ¿Estáis en el evento? No, entre tanta pet, es que me petan los ganadores. ¿Y no te gusta? ¿Tienes un peito único en la build? Sí. ¿Un amuleto no? Porque el softy ese es muy cómodo también para esas skills. No, amuleto llevo... No llevo un único. No sé si alguno de los temas que yo me incrementara la duración. Probable que no. Pero bueno, gente, paciencia. Si todavía no me he parado a mirar la build muy a fondo. Da gusto como se hace esta build los nodos, ¿eh? No lo sabéis, pero es que en realidad llevo una build de pets. Son pets humanas. Hola, guapo. Hola, guapo. Si lo tengo que castear, gente, pues lo castearé. Le tendré que pillar los tiempos, tendré que ver cada cuánto lo tengo que castear y ver si hay alguna manera de agilizarlo. Pero que a lo mejor porque con... Con Glacia el Cascade una de las cosas que pasaba era que tú pulsabas el botón durante un segundo y luego te tirabas 30 sin tocarlo. Si es así, vale. Pero... Si lo tengo que estar pulsando 10 segundos, espero 10 segundos. Ahí sí vuelve la build más perezosa de su jugada. Se ha muerto alguien. Este templo de verdad que es horrible. El otro templo por lo menos es más planillo. Hoy podemos encontrar la salida. Lo bueno es que este salto las... Porque siempre me acuerdo de Diablo en esto. Este salto, las puertas estas metálicas las atraviesa sin abrir. En Diablo no atraviesas una puerta, se no se ha abierto previamente. Pero aquí sí. Puntito para poder. ¡Culungle! ¡Culungle! Es increíble como un juego que salió claramente imitando a Diablo. Que has conseguido... Que has conseguido. Que digan que es mejor y todo que el... Diablo 3Diablo también se ha ganado. No se ha ganado los otros, no se ha visto. Se ha visto algo... Marrón y ya no se ha visto. ¿Qué? Es que le había cogido yo a la Poli-Axe, pero... No se de qué habláis. Un único que ha caído. Que solo se ha visto... ¿Ya toca el suelo? Habrá rebotado, o sea, casi. ¿Cómo se nota que no estáis viendo el stream de negro? Está con el poe detrás de ir a andar el puesta. Lo que he visto no te va a durar mucho, pero puedes probar a llevar algo de cast speed, así lo cargas antes. No os preocupéis. Me voy a acostumbrar a la mecánica y ya está. Ahora Solaris, ¿no? Eh, sí. ¿A dónde había ido? No me ha ido. Me acabo de perder, fuertemente. Un Arifon Curse, ¿no? De momento vamos a vaciar. Yo no tengo nada que soltar. ¿No he pillado nada? Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a ir a The Lunaris Curse y encontrar la otra salida. ¿Vas a coger un montón de área en un futuro o consiste en dar muchas vueltas a esa skill? Voy a coger bastante área, pero no de la hostia. De todas formas consiste en que lo que hace la build es que mete... Cuando matas a un enemigo, ese genera una especie de explosión que contagia al otro, o sea, de manera que tú realmente matas a uno y crea un efecto en cadena. No necesitas crear mucha área, necesitas matar a un bicho. Nada más. Y cuando matas a ese bicho, él crea un efecto en cadena que hace palomitas. No sé, ¿dónde está la salida, eh? Puede ser que estuviera abajo la salida del mapa. Si hemos entrado por la izquierda, la salida... No hemos entrado por la izquierda. Un Arif Tempol está ahí. Un Arif Tempol está a la izquierda arriba, pero tenemos que ir a la derecha abajo. Gente, para mí esto es la derecha. A mí esto no es la izquierda. Mira, estoy en la puerta. Estoy en la puerta del... del Arif Tempol. Entra. Vamos para adentro. Es por abajo, es por abajo. Vale, pues vamos para abajo. Vale, pues este templo es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es cruzarlo. Cruzamos el puente, vamos al otro templo. Mira, área damage. Área effect. Es posible que si encuentro alguno que me incremente... Si encuentro alguno que me incremente la duración, aunque esté por ahí suelto, igual lo pillo con los... con los exiles. No te sabes ni el nombre de tu personal. No, no sé ni el nombre de tu personal. Macho, tronco. Mira, no te mases tanto, ¿no? Un puto hater, tronco. No sé qué pasa. Yo las compro de las baratas. Estoy el día hateando, tronco. ¿Qué pasa? Tengo... Tengo una portal, pero superior. Que mejora la velocidad de castillo. Con un 11%. Nice, ¿no? Nice. Nice. Piripi, piripi, piripi. Sí. The Sky Shrine no me interesa para nada. Por lo menos todavía. Claro, creo que entra con los dos nuevos huevos. Por eso. Nadie abre los cofres. Va a ser un mirror de un cofre y me lo pienso quedar, que lo sepáis. ¿Sabéis para qué me lo voy a quedar, no? ¿Aclonero o en blanco? Correcto. Y ahora leéis. Aquí tengo el solar y el fronco. ¿Están activando dónde está el evento? ¿Que lo habéis activado? Aquí, aquí delante. ¡Han hecho un dronco! No avisas de nada tú, eh. Aquí está la bola. Mira. No avisas de nada, gente. Un degenerado. Degenerado. Degenerame esta. Bueno, creo que todavía, aparte de este actor, quedan dos más. Con calma son tres horas más, que son las cuatro. Yo creo, gente, que cuando termine me voy a desayunar un bocata de longaniza que tengo ahí en la cocina. Y entonces ya si eso me ha gustado dormir. Te gusta la longaniza, eh. Te gusta la longaniza, eh. Te gusta la longaniza. ¡Ay! Te gusta la longaniza. Te gusta la longaniza, que es la longaniza. Pase la longaniza. ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué te parece el evento de esta liga? Pros y contras Me parece que está mal hecho Pero todavía no lo he testado lo suficiente Creo que está mal hecho Porque ya hemos probado varias veces A no activar ninguna torreta Y te lo pasas igual Entonces un evento de Tower Defense En el que no necesitas las torretas Pues no tiene gracia Creo que está bastante subido El drop y la experiencia por ahora No estamos teniendo la Sensación de que no sube bastante el nivel Y Y luego de vez en cuando Aparece un bicho que de pronto Pegan a ustedes como pianos Pero Te veo en el mapa Arriba a la izquierda A mi personalmente Ya lo he dicho varias veces No me gusta un Tower Defense En el que puedes meter a un héroe Porque si el héroe va lo suficientemente equipado Ignora totalmente el Tower Defense La mecánica ¿Qué te pasa? Te cambio tu gema de portal por la mía Que me gasto que a dolen Hija de puta Tiras el portalita las dos putas horas No se lo pondrá esta pero Dos caos de base Si le suben la calidad Te baja el tiempo de cambio Tiene un 11% de quality ya la mía La mía La mía Mira a ver Mira a ver A ver ¿Dónde estás? ¿Te echas un portal contra mí? Mira Duelo de portales ¿Estás preparado? A ver Espérate ¿Dónde estás? Al lado tuyo En 3 2 1 Ya Da mucha diferencia Tampoco hay mucha diferencia Aquí está la ponga Esperamos que entre ahí Para hacer la ponga Si no fuese porque yo le he dado en el 3 Todo ahí se ha sido perfecto Eso es lo que vale una portal con quality Vamos a buscarlo gente Oye, espérate Y no tal para abrir un portal Que mata Ahora Se nota, eh Portal Ya vamos a meter un 11% de quality Y a buscar Ah, está por lo mismo Por un caos Espérate Están danado En blight 12 caos Portal con quality La normal por 2 10 caos más, eh Hola, guapo Hola, guapo Alfi ¿Qué tal? Que le pongo el punto de encima A ver qué es Y... Y desaparece Luego me... Se queja Mi, 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 mi Alfi Luego lloramos ¿Sulfitito? Yo es que creo Lo ideal sería que Alfi Pila todo en el drop Y después de ir Fueras soltando Las cosas que cada uno Necesa Suéltame esta Los suyos que pusieran En el drop Que no era el diablo Pero nos falta Un Nico, eh Que lo tienes que tener Ellos para ahí abajo Pillarlo A ver si nos cae algo O no os lo habéis Encontrado El Nico No, no Creo que no he cogido Ninguno Vale, pues Os hacemos Bueno, tirale Al Sauristemple 2 Vale Se vio el Nopor Se vio el Nopor Te dejo hasta aquí Y ahora mismo En directo ¿Qué ha pasado Compañero, Bobby? Se cayó Sigues en directo Compañero En diablo Te quedan todavía 7 horas Así estabas cuando Te encontré ayer Te subo unas cuantas horas más Si vas tú solo Y no pones toretas Vas a palmar 99% de las veces Snowball es el que te hace Es tal que se hace obligatorio A mí personalmente No me ha gustado La mecánica Por ese sentido Porque puedes mezclar Y no me gusta Dile que yo todavía No lo he hecho follow Que si quiere No, dice que el follow Lo ha desactivado ya ¿Me podéis hacer un portal Por favor? Que me he perdido En el evento Tendrían que hacer Que los bichos Te salen en el evento Ya Que el héroe estuviera solo Para gestionar las torretas Tendría sentido De momento A ver No he probado la mecánica Dentro de mapas Y no sé cómo será Con los mapas específicos De eso Pero a mí personalmente Ahora mismo No me gusta el hecho De que Hay a veces En las que no soy De las que no es necesario Hacerle caso a una mecánica Una mecánica Que no es necesario Hacerle caso Creo que es un error Que puedas Ignorar la mecánica O sea Esta mierda De que puedas plantar 500 Totems Golems Que yo esté aquí A FK Y pueda estar Tranquilamente Porque esto Tiene tantísimas Pets Que se lo pueden hacer En fase de leveo Creo que esto No está bien hecho Pero es lo que tiene Que hayan hecho Esta mecánica De esta manera Para mí un buen Tower Defense Conozco varios buenos Pero para mí El que me enamoró Muchísimo Fue Final Fantasy 7 Cuando estás en la torre Defendiendo Me encantó Lo del huevo Aquel Es la hostia Fuerte cóndor ¿No era? Fuerte cóndor Fuerte cóndor Fuerte cóndor Esta gente que está hablando Ya tiene unos cuantos ánicos Mentira, ¿no? No lo puedes demostrar De ninguna manera Que entendieron las referencias Yo he jugado al remaster Que hicieron El que sacan el año que viene De los rápidos me llaman De los rápidos me llaman Tía, gente He pillado tres aceites Te he roto Acordaros Uno blanco Uno azul Y uno amarillo Negros y marrones Quiero quitar las putas pets Del porta Que no le puedo dar No le puedo dar, ¿eh? Están las putas pets ahí No paro de clicarle a las pets Listo Y ya M-pass Si no lo usas Te violan Tengo ganas de probarlo Pero tengo serias dudas Yo ya dije Que no me gustaba eso De esta mecánica Y tiene pinta De que voy a tener razón Y no me gusta Vale, ya tenemos los huevos A lo mejor no era así En un principio Y cuando la gente Se empezó a limpiar Con el huevo De que no cambiara Con que no pongas las cosas bien Te vas al pincho Dice por aquí Krauss Que ya está en mapas Pues no lo sé Pues no lo sé Como serán esos mapas Pero Vale, ahora tenemos que ir Bueno, tened en cuenta Que si en mapas Los bichos Meten O sea, si aquí meten La re hostia En mapas Pueden meter la re hostia Si no te lo discuto Pero ¿Dónde vamos ahora? Tenemos que ir al centro Voy a Solar Y voy tirando Para la pasarela Vale, primo Lo que tú quieres Bronco Lo que tú quieres Siempre Cuando lleguéis al centro Por el portalito Y nos vamos a decir Que siempre pasa lo mismo El roco Nadie se ha dejado Un portal hecho Esos son unos gallanes Tienes que defender Cinco minutos Ah, o sea que El evento de mapas Es que tienes que hacer Una defensa De cinco minutos Defendiendo Habrá que enterarse Bien De la mecánica O cinco minutos Tirando Cagando Cagando esqueletos Como decían En el vídeo Alfie De la vil esta Que rompe los servidores Coges Bloqueas la letra Q Y ya te puedes ir A tomar tu café Tenéis el portal Hecho a Con Teneros en el portal De Flynecron ¿De quién, dronco? Ese quién es Ese es colega O algo Ese es mi primo Pero no torretas de año Sino las de utilidad Las de encerrar Bichos Ralentizar Más que nada Los mapas especiales Es solo tower defense Pues tengo ganas De probarlos Bueno gente Hasta mañana Buenas noches compañero Que te vayas bien En tu fábrica de colchones Es la mía, ¿no? Vale, vale Si no Ayer dijimos Que nos han fabricado colchones ¿Cuántos estamos en party? Porque es que No veo más que El precio Está de un lado De la venta Ahora Ahora somos Somos 10.000 Date cuenta que yo llevo 67 pets Yo llevo 0 pets Pero los llevo a ellos de pet Dime Que la La liga de legión Fue la pasada ¿No es? Ya me quieres contar con eso Te llevas una legión Detrás tuya Siguiente acto Yo ya tengo una Creo Vale pues gente Cambio de acto Perfecto Ya hemos terminado el acto Este acto Suele ser bastante rápido Más que nada Porque es muy lineal Casi hasta abajo Ahí está la casi A ver ¿Habéis cambiado el tipo de drop? No ¿Quién tiene el líder? Mira el mapa ¿Quién sale azul? ¿A quién se le ha ido el líder? Shorty Pues ya sabemos Oh hay una que da por dos De luz Una que Hay un nodo que da Dos El de rayo de hecho Es este que hay aquí ¿El rayo significa que son vulnerables a rayo? Que son inmunes al rayo Inmunes ¿Veis? No, no Ahí le tienes que poner rayo Son inmunes al shock del rayo No, no No, no No Es una No 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 O pásame el líder. Sí, por favor. Sí, porque para robar hay que esperar eso y eso ya no es robar, ¿eh? No, es una mola. Que se me quita el garante de robar si tardo mucho. O se roba bien o no se roba. Mira el otro que lleva por ahí. Pero es que Alfie va todavía más adelante. Alfie ha sacrificado el evento y a cambio se ha pillado todo el mapa. Es un buen cambio. ¿Cuántas cartas te han caído? ¿Cuántas tabulas nos vas a pasar? Dos de tabula corrupta. Dos a cada uno. Pero mi tabula dámela con porcentaje de nivel extra de las habilidades. ¿Qué has pasado, tío? ¿Este señor no te está viendo en stream? Pero qué suerte es el que te está hablando. Es el John Carra. Ah no, no lo es. No, yo soy... Flynecro. Mira cómo se habrá el oído. No, tronco, yo no soy ese. No, yo no soy ese, tronco. Ojo, ojo. Iiii, se ha liberado. Iiii, lo he pillado. Jejejeje. No lo has pillado. Jajaja. He montado ahí to-clickando. Clic, 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 clic. Tienes un auto-click que te da 120 clic por segundo, vale. ¿Me esperáis? Estás en party con nosotros, compañero. De hecho, no. ¿Te has caído? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo te has caído? No me enteré que te habías caído. Dime algo y te invito a un nuevo compañero. Ahora supongo que descubriremos la mecánica de legión. Alguien ha pillado un caos. Yo tengo el monolito de legión ya con la alba en la pirámide. Me queda una fase más para completarlo. Y entra. Y vuelve a hacer legión. Bueno, ya estamos en el... Sí, hace dos semanas. Tengo que matar de nuevo a Solaris. Ok, pues compañero, no sé. Dime algo. Vamos a quedarnos por aquí mapeando un poquito mientras. No tardes mucho, por favor. Tú piensas que ahora mismo Muey ya está con un pie en la tumba. Y el otro lo tengo yo. En la tumba también, digo. De cansadete. De la cama. Así que agilice usted. Si tiene el micro lo dejamos aquí ahora. No, no, no. Hacer estos dos mapas nos puede costar una hora y media con mucho. Creo bastante razonable. Hemos sacado el acto más rápido de lo que esperaba. Pero es que se nos ha caído un chico. No sé si te acuerdas que teníamos a un arquero. Bueno, un arquero. A Fan. Y se nos ha caído. Dice que tiene que volver a matar a Solaris. Y que sí lo esperamos. Entonces le he dicho que... ¿Llevaba a Pets? ¿Llevaba alguna Pets? No lo sé. Le he dicho que sí, pero que... Agilice usted, señor. Si llevaba Pets, que no pete. ¡Deja el Poe! Buenas noches. Me voy a armir y antes informo de que a Boggy se le ha muerto el link adicional de temporada. El caso es que me lo ha dicho. Me ha pasado el link y todo. ¿Pero lo tenía muy leveado? ¡Uh! Yo no sé que lo habéis hecho. Dice que os quiere. No me creo nada. A rusiar a muerte y ya sacar la ventaja ahora. Lleva como 10 horas, pobrecillo. ¡Uy! El mejor icono de todo Twitch. Por cierto, tengo una cosa apartita, sí. A ti también te quiero, Carapán. No me hagas Carapán que te reviento. Tengo ya... De hecho, mira, te lo voy a enseñar en un momento. Ahora que yo me puedo quedar a FK porque en este evento no participo. Mire usted esto. Ayer pregunté si sabían quién era y me dijeron quién era. Aceptaban al milímetro. Sí, se reconoce a la perfección. Y ahora debe ser una cosa muy porno. Espérate que lo tengo todavía mejor. Mira esto. Esto es lo más forro que he visto mucho tiempo. Mira, tengo cara de haber comido bien. ¿Quién le ha cambiado el loot encima? Es que no, no puedo, tío. Tienes andando a coger un caos ahí en el suelo y no puedo, tronco. O sea, por favor, cambia de loot. Pero escribidselo. O sea, encima el caos me tocaba a mí y cuando voy a cogerlo, ya no está. Lo había logido yo ya. Estábamos ahí peleándonos por él. Es muy porno, ¿eh? Tengo, tengo... Me ha mandado ya como 8 o 9 emotes. 8 o 9 no, pero los cuantos sí. Ya os lo sigo enseñando. Vamos a darle... Mañana a pasarle y pegaremos una revisión buena. Y... ¡Qué bonita amistad! ¿Se lo habéis escrito el chico? No sé por qué se ha puesto el de líder. Se ha caído alguien... Al caer se lo ha pasado aleatorio. ¿Pero quién se habrá caído? El del arco que tenía el líder. Ah. El arquero. El arquero. El arquero. El arquero. Tía. Tía. No se, no se entera de lo que creo. Aquí hay una salida, una cosa que se llama... Pero si no estoy tomando nada de loot. Pues no te lo tomes, compañero. Tardamos menos en tirarlo de la parte y reinvitarlo. Pero es que no se puede. Ya lo intento. Pues nos salimos todos. Yo no puedo tirar de la gil pero de la parte y no. Nos salimos todos en un momento. Vamos a hacer una cosa. Huispeadme. Vale. Gracias por ver el car dan based en�as de griles. Eso digamos. Ya te lo tienen más, Vielleicht işte. No sé quién me falta. Falta él que no me he aceptado sorted y ya está. acuérdate que estamos haciendo tiempo de no rusear para ver si nos puede pillar este chico si no te lo discuto pero estamos aguantando muy poquito ese es de vista, puedo ponerme ese, el tuyo, es buenísimo tengo más, tengo otros así como llorando, tengo un montón, tengo otros llorando, tengo otros riendo tengo uno así como en plan enamorado hay varios bastante guays tenemos que dar una revisión pero pero no, no te puedes poner, de hecho estoy por no pasarte ni el tuyo porque total no te lo pones hay algunas muy buenas que habla con el chico, a ver que te dice si se ve bien, quiero el del orgasmo, es buenísimo cómeme el titi guapo que me duermo, tal vez, tal vez pero no te come el titi que te guste y quieres más tal vez que sepáis gente que ya ya está en mapas, eh, pegó un ruseo ayer bien guapo y que más escucha, Moe me estás haciendo que esto sea un walkthrough simulador y pierde la gracia yo no estoy haciendo nada, yo no estoy andando por el mapa y ya está no, 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 no sé, eso sería de una incubadora, ¿no? si vale, vale, vale ocurre en party, free for all vale no, yo no tengo free for all de siempre deja de meterte esas cosas que te metes, que te pone boquete ni llego en el área que yo no sé aquí está ya la salida, no es cierto pues compañero, vámoslo más despacio que podemos, pero tenemos que ir avanzando a algo no tardes mucho, por favor y avísame de por dónde vas, si has matado ya a Solaris o por dónde vas yo este mapa, este acto pensaba rusearlo, pero estamos ralentizando un poco por usted tranquilo, que vamos lento dale, dale, dale estoy sufriendo el disco rígido, gente ya casi estoy, vale, vale ahí tenemos que encontrar un elite y matarlo estamos yendo lentidos, tranquilamente, a nuestro ritmo, poco a poco luego tenemos que encontrar la salida con el tornado de arena mira, en el sindicato vamos a perder bastante tiempo aquí está pues démosle muerte, no me acordaba yo el sindicato aquí está el tornado fiesta de goles me ha dicho la que tienen aquí liada pues déjate que coja la última tendencia que creo que era que cada golpe que pegan los minions aquí hay una zona baal, eh ¿sí? ¿dónde? ¿dónde estás? y aquí está Acacia cada golpe que pegan los minions me curan un 2% de vida me lichia un 2% de vida está Acacia aún ¿dónde está la Stormblade? que no la veo no está abajo, más a la izquierda izquierda, izquierda, izquierda ¿cuál izquierda? ¿izquierda? ¿izquierda? no la había encarado me encanta tu acento peruano ¡eh, tronco! ¡hombre, me está contando! ¡no me hable! ¿eh? micro, ¿qué tal la liga? ¿mola o qué? ¿de momento en grupo no? en solitario no lo sé en grupo no porque yo ahora por ejemplo no estoy haciendo nada me puedo quedar totalmente afk y las pets hacen todo el trabajo y esto no tiene sentido es un tower defense en el que no hay que poner torres y eso a mí personalmente no me gusta con la mecánica que yo he escogido seguramente tenga problemas para hacer este tipo de eventos en solitario todavía no he ido tampoco a mapas se supone que hay mapas que son solo de esto y se basan en las torres sin tener en cuenta la mecánica yo creo que aquí un par de builds de de totems tienen que hacer el mismo trabajo perfectamente ignorando por completo la mecánica de toworthy face en solitario depende de como caigan las ramas está bastante complicado ahora vamos a hacer un momentito el aval el sindicato aquí vamos a darle muerte no puede ser que hayan caído a mis pies tres cosas y no haya pillado ninguna de las tres puede ser que sea un paquetín pa' adentro pa' adentro creo que el del sindicato de aquí adentro ha dicho creo que llegan creo que llegan a la puerta creo que hay alguien en la puerta creo que viene alguien uy son míos son tuyos oye un momento yo veo la zona a ver si os consigo quitar algo de aquí porque esto de que el log sea aquí ya está le he dicho a negro que le voy a quitar algo y mira ya está aquí pero si yo soy el primero que no coge droga ñam a ver sabe cuando cuando hagamos el mastermind pillamos todos los objetos de todos los tíos que tiene debajo no sabéis no no cuando hagamos el mastermind pillamos todos los objetos de todos los capitanes de cada uno de los cuatro de las cuatro partes que tiene el sindicato incluso los que hice por abajo los que la gente y va a haber un sabes sabes que lo de la pijaya que se muerde la cola no 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 ya no se ha pillado ya pero es que ahora tiene que iniciar el mapa este va a poder no hemos hecho la mitad de las cosas lo único que se ha dejado es el boss el tornado bueno pues que lo reinicie y lo maten un momento y nos pille él ha dicho se ha pillado tendría que volver un momentito a ciudad a soltar cosas vamos aquí abajo a la derecha vemos el tornado nos va a decir tienes que traer una poti y no se que y ahí vamos a ciudad y pillamos la poti y cogemos misiones nosotros nosotros haciendo oval y yo pillando caos por el mapa perfecto caos es plural has pillado varios llevo dos encima ahora mismo aquí está ahora ya podemos volver a la ciudad he hecho caos es singular tú sí que es singular el total de caos sería caoseses 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 también lo he visto jugar en arc y también en una bestia parda eh ya lo tengo tengo curiosidad por saber cual es el plural de caos caoses caos es caos es como un plural de virus virus es caos cari zenith o zenith tienen el mismo palacio rural hoy que cosa más mala tengo hambre os lo he dicho hermano defucions ancestral warchief ojo 10% de ingresos de área esto es justo lo que yo quería ah no yo quería más duración vamos a dejar por aquí en el que le estás esta y vamos a volver para allá con ese chico que espero que ya esté que nos haya pillado vamos a empezar entonces ahora por hacer en el Bastiri Desert al bicho al escorpión vale vale pilladme mi portal si queréis empecé a jugar quería hacerme una porque me llamó la atención pero no sé si es mejor que me quiero otra cosa soy nuevo en el juego a mi personalmente la que me gusta mucho es la Witch Elementalista de 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 golems es una bestia funciona sola tú solo caminas y lo mata todo ahora mismo está un poquito cara por el hecho de que es una build que que se ha puesto de moda aquí en el oasis porque no ha sido por la puta poti ahora vete con tus caos payaso reviento no vení a estar consiguiendo caos que le peten habrás ganado varios caos pero has perdido un amigo ya no eres su amigo ahora soy algo más colóquele what the fuck yo que tú no preguntaría que esto puede empeorar ya pregunta pregunta si me sacas a mi de dudas también bueno pues ahora tengo la poti entrada en el oasis y sigo teniendo mitos caos si pero has perdido ahí 30 segundos preciosos y y que eres un payaso uy me he muerto y yo exalto yo eso no gasto aquí está la arena del expropio abajo donde estoy yo esta noche gente nos plantamos en en mapas y ya mañana con calma nos dedicaremos a mapear pillaré sulfito y mira mañana mapas minas mapas mina tengo que capearme las resistencias nos dejas en paz ¿no? totalmente mañana capearemos resistencias y a tirarle vamos a hacer el escorpión que es para lo que hemos venido ¿dónde has dicho que estaba? aquí abajo culo en que le hoy hola escorpijudio destreza daño de fuego destreza de inteligencia y 7 a todos los atributos este está muy bien hoy el que yo es mucho mejor pero no estamos todos nos falta gente falta las pelas no y los dos tampoco están aquí al fin no está aquí yo no voy con las pets yo no voy con las pets que me petan pero te va a contar igual aunque no estés presente si porque es el mismo mapa ah vale yo creo que la elementalista es una lanza algo así como rayos ¿no? no puede ser puedes lanzar rayos como arc puedes lanzar frío puedes lanzar fuego puedes lanzar lo que quieras pero no solo hace eso también puedes hacer daño con habilidades de minions elementales teniendo en cuenta que en esta liga las habilidades de minions están muy fuertes muy recomendable pero si está el bicho a media vida cuánto ibas peleándote con él al fin tres segundos este mete daño de caos ¿no? ¿el mío? no el escorpión le he dejado ya dos más en tres segundos solo que con tanta puñetera peta aquí que no me dejan ni click no 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 es solo la peta al entrar nosotros también subimos un 400% la vida mira como me cae la vida me voy a morir porque tenía un veneno infinito paquete paquete esto sí es un paquete gilipollas paquete vayas había algo arriba ¿verdad? de historia puede ser el panteón tenemos sacari y solaris solaris ya lo tengo y sacari ya lo tengo quedadme por tal por favor o sea queda algo más ahí en el pitchant en la zona del mapa de de desierto la entrada de sindicato ¿no? sí vamos a pedir entonces este no va precioso gente que me da un 14% más de daño los minions tienen más daño más velocidad ataque y castillo y fuerza de inteligencia ¿los minions? sí he visto un nodo de minions yo tampoco lo tengo muy claro pero ahí está ¿dónde estamos? mi primera exalted en mapita Gigi ¿qué pasa conmigo? nada que están los de sindicato aquí pensé como era tuyo o grupo pensé no 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 es no es mío es del primero que entra en el mapa el sindicato el sindicato si es mapas se asigna quiere abrir el mapa si no es el primero que entra en el mapa el que se lo queda y aquí tenemos la salida y aquí tenemos la salida no sé por qué pero tenía la mala esperanza es ingenuo aquí tenemos que matar un elite y luego tenemos que coger ¿qué más da? se nos ha pillado es que no lo sé es que no sé pero ¿quién se ha hecho ya este mapa? ah Moe no no sé a Moe le ha gustado la idea de Alfie de ir por delante de lo que ando solo y mira vas a echar mis demás ahí hay Pokémon Pokémon hazte con todo sí pues a ti aquí en la Wild Palomita tiene varios ítems de que solo se pueden hacer en Menagerie o comprando no entiendo ¿qué es Menagerie? Menagerie es la del bestiario ¿habéis cogido alguno de vosotros que le estuvo? sí yo no alguno de ellos ya pero de los que están en disparo me refiero pues seguramente no como sabíamos a Walleer ¿eh? hola guapo el élite tiene que estar en la parte derecha del mapa y luego aquí a la del portal tiene que estar la salida para el otro mapa de hecho está ahí vamos a montar primero al élite aquí con el Pokémon rojo pero ¿quién tiene al tío siguiendo? no hay tía pero ¿dónde está el Pokémon? ¿dónde está el Pokémon? ¿dónde está el Pokémon? se resiste el élite a aparecer ¿eh? te he dicho después abajo abajo en todo ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? ahí ha salido un mapa abajo está el calendario que tenemos que coger ¿no? perdón gracias vale vamos por aquí a la derecha que tenemos misión y estas cortitas el lago gente este acto se hace muy rápido si tienes claro lo que tienes que hacer se hace muy rápido muy rápido el problema es que ya te cruzas con metralla que es problemático pues se hace en cero coma aquí llegamos matamos un élite y te hemos dado dos misiones hechas y luego adelante cruzamos un trocito de mina y aparecemos en Cuarri que es la ¿cómo se llama Cuarri en castellano? la cantera la cantera y ahí ya las entrañas de la bestia te cargas dos o tres cosillas y estás en el siguiente acto y el siguiente acto es lo de siempre plaza central y poco más evento mira, ya está limpiando el mapa que asco te tengo al fin en el fondo me quieres no, en realidad no si, pero porque a moi no le hago mal Bueno, tiene serios problemas mentales ¿Ya la tocamos? ¿Podremos? ¡Dios rápido, guión! ¡Mila, guapo! ¡Oh! ¿Te ha caído? Nada Ah, vale Yo me los creo todos Ha caído Una carta que vale 5 Que cambias Por 5k El elite está arriba, eh, muerto ¿Ya lo has matado? ¿O has muerto tú? No, no, ha muerto, eh Y tiene receta y todo Ah, pues ya está, ahora sí, volvemos Micro, la carta que te ha tocado Es por un casual Loco de un lagón No, chaotic disposition Uno de uno y te da 5k Pues aquí me ha tocado el ojo del dragón No es una carta que forme parte de un grupo Es ella sola Esa copón me ha tocado, joder Yo me vengo aquí a Navalny Esa me ha tocado, copón Navalny no cambia... No, aquí lo hace Sunni Me salgo Un segundo 3 Divination cards Entregar Y 5k Para mi body Yo voy a coger mi body Y un mapica más gente Después del 3.8 Vendrá el 3.9 Y después el 4.0 ¿De qué hablamos? Lo normal es que saquen un montón de versiones de este Como han hecho otras muchas veces Invítame de nuevo, por favor ¿Y si no quiero? ¡Ay, por favor! El ojo del dragón Una joya corrupta Vale, pues entonces ahora ya tenemos que irnos a Quarry Y encontrar lo que nos falta ¿Nos hemos dejado algún Alguna prueba de ascendencia? ¿O las dos últimas están en el próximo acto? Pues yo ahora ya no hace duda Me suena que tenemos que llegar al segundo que estaba Tendrá el tercer laberinto hecho Pero... No recuerdo si era en esta altura No creo que nos hayamos dejado ninguno Hay una pasando a Quarry, creo Mira que a mí me extraña Aquí no me suena nada Y se cayó Hasta luego, Moe No, no me he cayó No me he cayó No me he cayó Me han huipiado para comprarme una cosa y... ¿A cuánto lo has vendido? No, te lo voy a decir Dame mi parte de gañar ¡Moe! Dame mi puto porcentaje Voy sin horas, gente Es malo que voy a ponerme las horas Está viendo yo como chaval No, me he dado la gana ¿Vas a ver mi porcentaje? Sí, invita Vale, sí, tenemos aquí una extendencia ¿Vas a pet, no? ¿Vas a pet? Sí, es normal Está casi aquí, eh En el horizonte Estamos en la extendencia De hecho, lo tenéis con la extendencia ya pasada Y no, no nos hemos dejado ninguno Vamos a acacia O sea, que largueje está, ¿no? Hasta luego, Hek Pero vamos, mi supervivencia se nota mucho que ha mejorado Principalmente por el... Por el hecho de que ahora tengo vida por golpe ¿Has dejado un portal hecho, no, ni yo? Sí, tienes un portal justo en la salida Le está apareciendo una nueva mecánica No me está gustando Pues nada, Hek se ha dado de nuevo Termina la historia Voy a ir más de... Compañero, no puedo decirte mucho más No me está gustando Por el hecho de que nos estamos topando Con que da un poco igual Lo que nos pide la mecánica Que no le estamos haciendo caso Estamos haciendo todo el rato Los nodos Sin hacerle ni el más mínimo caso A nada Sin torretas Estamos siendo capaces de completar todos los eventos ¿Qué tal o no? Uy, espéame De pronto te he agregado y me cuesta Ahí Nada, que me estaba gustando para comprarme algo Pero de... De... De estándar, ¿sabes? ¿Tienes cosas a la ventana estándar? Sí Cuatro estantes Pero... ¿Por qué los tiros están? Buena pregunta Se nos están jugando bichos, eh No te ni more Voy a subir el hielo aquí Hola, juapó Hola, juapó ¿Qué tal es? Máximo, casi máximo 8% de ataque speed un poco meh Increíble máximo life un poco mediocre Pero es lo que tiene que ser No se vende cara, ¿no? ¿2, 3 Ks? No, no, se está vendiendo por 3, 5 y 10 Bueno, no está mal O sea que bien Sí Si es que... Terminamos el evento y ya están 3 mapas más adelante No molan Aquí contra el Pokémon rojo A ver si viene el que tiene ahí Pues como lo tengo yo no pienso ir Que te jodas Vale ¿Cantillatos? Todos a la vez, no, eh Vale, gente Que resulta que es muy vicioso El señor Leut Vicioso El chico que estaba con nosotros dice que le ha vuelto a crecer y que siga con nosotros Que no nos preocupemos Oye, ahí he visto una estrella, ¿qué era eso? Una varita Una varita Yo voy a varitas Vale, Quarry Aquí tenemos La conversación con la mujer de... Inocencia Arriba a la izquierda Luego tenemos una desviación en la zona eléctrica Arriba a la derecha Y en el centro La barriga de la bestia ¿Cómo se llama la varita que tú usas? Al fin Hay varias Que me... Dime una de ellas Pide por esa boquita El tornado La Shimmeron Si da daño a frío Te lo digo O... Mucho daño A la refinería Arriba a la derecha 33% de spell da más Physical da más Critical strike Pase 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 ¿Dónde? ¿Dónde? No, quédate la... No, si te sirve Te la doy No, esto es el problema Duño ¿Qué más faltas tú, Alfie? Míralo Míralo Ahí veo el pobre Alfie cargando el mapa Y ellos llevan tres mapas que tu ocupaste ¿Cómo te odio, Libro? ¿Cómo te odio? Normal Oigo razonales ... ... ... ... Pero... Odíame esta Alfie Imposible Mira si te interesa Alfie Dime, dime. Que te linkea la varita. Mira, a ver si te interesa. ¿Y tú para qué la quieres, Moe? Te dasela y ya está. ¿Por qué la vas a vender? Si no le sirve para nada, la pongo a la venta. ¿Qué vale? Pues no lo sé, no tengo el podetra de macros bolita. O no se me es bolita. No recuerdo. Más allá de la simeron. No recuerdo ninguna galicia nada. Prueba a bajártelo entero. A mí tampoco me lo actualizaba y me lo bajé entero. Sí, sí, me lo voy a decir. Bueno, me lo voy a quitar y lo voy a bajar entero. Sí, yo tuve que hacer eso ayer porque no me... Me daba error. Yo lo actualicé a la versión 2.15. Me tenéis que pasar el link. Vale, pago uno. Yo lo tengo puesto en un vídeo. No, no, pero el link de la nueva. Yo lo tengo puesto en un vídeo. No he puesto el link al mío. He puesto el link a la página para que lo descargues bien. Ya. Paquetín. Vale, vamos a casear. Y ya volvemos otra vez a Quarry. No hemos activado el teleport de Quarry, ¿verdad? No. Yo sí. Pues sí, la t... ¡Pues no se para qué hablas! ¡Report! No. Bueno, mientras vosotros hacéis el evento, si quieres, yo lo pillo. No, no te preocupes. Total, en el evento no me voy a pillar nada. Es que es muy negativo, gente. No. No, a mí yo, si me pregunto lo tengo claro. Eh... Alfie, ¿a ti qué te da el evento de... Eh... De Blight? Y diré, mucho lag por culpa de las que... Pero oye, eh... El... 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 Tiene el marco aún de... Tiene el marco de la Witch. De la Witch normal. Ah, que las... Claro. Es posible. ¿En qué vídeo lo tienes, micro? Eh... Puede traer macro. En la descripción. Pero de los que... De los últimos que han subido. Sí, sí. Te subí 8-10 ayer. Ahí. ¿Cómo venderítem? Mmm... ¿Qué vale un ítem o algo así? Deberías de echarte... Deberías de echarte un poquito de colir en los ojos. Pero tuviste un poquito rojo. Si estás hablando de mí personalmente, yo he puesto unas gafas navel skill de... Baja radiación para poder estar jugando. O sea, que me dé la gana y no me dé la de los ojos. ¡Oh! ¡Perdone, caballero! Te perdono. Te perdono. Aquí he cogido el teleport de Quarry. ¿Qué? ¿Te abro un portal? No, no. Yo estoy en Quarry. Estoy buscando la salida. He venido yo en peatón. Me falta una juez secundaria que me pone que encuentre Oyun y la salve de Kira. ¿He pasado algo? Eso es aquí a la izquierda. Sí, esto es lo que te estamos buscando ahora. ¿Dónde hemos entrado en la refinería? Pues en la zona contraria. En la zona opuesta del mapa. A ver si quieres en la opuesta del mapa. Aquí está el evento de Bly. Aquí está el evento de Bly. Aquí está el evento de Bly. Voy para ti. No, no. No, no. Quiero hacerlo solo. Hazme paso, que quemo. Uy, que gay que ha salido eso, negro. Sí, era una imitación. Ni en mis noches más locas de sueca. ¿Cómo es, Moe? Que seguro que tú, Delorsis, lo sabes más que yo. ¡Pasa, que voy quemando! Algo así, ¿no? Pasa, que voy arriendo. No, no. ¡Pasa, loco! ¡Tas loco! ¡Zap! ¡Zap! Ya ha tenido que venir todo el mundo. ¡Hala, uy! ¡Que asco! O sea que ya nos contó tu drop. la zona vale esta hecha? no no joda tuya a ver si me sale un plateboard que vende de quality para mi micro yo en el fondo si les quiero yo en el fondo si les quiero pero muy en el fondo de los rapidos me llaman y aquí está el boss aquí donde es? a la izquierda en la puerta que hay un poquito más para adentro ah vale ya os veo ah vamos a caer estoy con lo de él puede traer a macro también y al fin? pues me han dado un Val Blade Vortex pero igual que te la estas haciendo? ya la he hecho pues si te vienes con nosotros te ibas también en la opción como se ven los golems que te quiere morir bicho donde esta? tu ves? tu ves donde esta el mogollon de goles? pues ahí esta el bicho guapo ahí my love my love Vale, listo. Vámonos. Gente, esto ya está hecho. Ahora ya hacemos las entradas de la bestia y ya estamos en la torre. Vamos a hablar con Shin. Vamos a hablar con esta. Vamos a vender. Ahí se ha quedado una torreta bogeada. Vale, vamos a dejar por aquí la esencia. Esta gema única, gente, os la voy a dejar... De hecho, ahí están las dos. Os voy a dejar las dos en el guild stars, por si las queréis. De hecho, me han dicho antes que pusiera uno de joyas. Voy a ponerlo. Qué gracioso. En la liga pasada, cuando metía mapas, metía 30 mapas, y no le daba tiempo al mapa caer a la hoja. Y todavía lo voy a arrepentir esta liga, eh. Fuertemente. Qué bueno. La liga se lo merece. ¡Oh! Las entradas de la bestia. ¡Hola, carnal! ¡Hola, el Pedro! ¡Carnal! Esta liga la estamos pidiendo bastante bien de experiencia, por lo veo. Es que creo que somos cuatro, que se sube más. Y que la cosa esta de Blight está rota. Ese no será Pedelvia, ¿no? Si queréis un frasco de estos instantáneos de 100% de vida... Ciberthom, este... No, es Ciberthom. Para, Pablo. Pues a recorrer las entradas de la bestia. ¡Hola, carnal! Yo he ido a él, él ha ido a mí. Vamos muy bien para bailar los dos. Muchas gracias, Ciberthom, está esto bueno, que lo sepas. ¡Se ha ido! Ciberthom, ganyan. Están jugando a escondite los dos. Tirititit. Y se te delvia que está aleviando a un personaje nuevo. No me extraña. No me extraña, le pesa el culo. Se pasa la vida aleviando personajes. Luego lleva un montón de golpe. Yo tengo un colega que no le gusta mapear, no le gusta nada. Por lo que le gusta aleviar. ¿Sabes? Termina, quitaba. El segundo quitaba y se coge otro. Me saca de aquí, tío. ¿Ahora dónde vamos? Allá, ¿no? Hay que entrar a la cuarta. Tengo que encontrar a Shin y matar al bicho. Que ahora tenemos los dos teletransportes que nos llevan a las dos zonas estas, ¿no? Que tendrá como los tres árboles esos que hay que matar. Uno de caos, uno de rayo y uno de frío, me parece. Y en el centro está el boss. Aquí está. Derrote incone. ¿Habéis llegado a hacer el evento? No, ¿verdad? Claro, es que yo no he llegado todavía, cabrón. ¿Has jugado con Envi al Diablo 3? No sé qué o quién es Envi. Así que no. Sí, sí que has jugado con Envi al Diablo 3. Mario Ballín Casanova. ¿Quién es Envi? Es un chaval de la guild. Bueno, estaba en la guild. Yo lo he invitado a un par de gritos. Pues entonces, sí. He jugado con Envi. Chavales, no sé dónde estáis. Se me ha perdido. De Derrote incone. Está cantando la tía por ahí, por su mundo, la casia. La putada es que ahora yo no voy a ser consciente de lo malo bien que voy de nivel. Y ahora cuando lleguemos a mapas, que me voy a quedar solo, entre comillas, solo de solo. Como no voy a tener 500 pets alrededor, voy a notar un bajón de potencia muy tocho. Eso más lo de las resistencias, ahí voy a sufrir. La cañita de uno mago esta season. En solo. Da cañita de uno mago en season. Es que, no sé si me estás hablando en el idioma o qué está pasando. Me estás queriendo decir, da cañita de uno mago esta season en solo. Significa que está intentando hacer una falla superior en solitario para ponerse el primero de Europa, de América, del mundo. Que está jugando en Tormento 1. No, no estoy entendiendo. Ha hecho top 1. Eh, West. En temporada, en hardcore, en no temporada, en no hardcore. En... Dame contexto, compañero. En grupo. En no grupo. En temporada. Softcore, entiendo. Y empieza amigo tuyo, compañero. ¿No ve? Eh, no. No está amigo a mí. Lo conozco del juego. Escúchame, pues se ha conseguido el top 1 de Europa. Está muy bien. Es una... Está... Está bueno. Vamos cada uno a uno o qué. No. Izquierda. A dos de tres. Ah, vale. Ah, vale. Pues Mario, no sé. Mola bastante. Si está top 1, mola bastante. A ver lo que le dura. Yo tengo la mala costumbre de pensar que la gente de esta top 1 suelen hacer trampas. Por el hecho de que normalmente son gente que lleva macros varias para varias cosas. Y lleva una cosa, no me acuerdo cómo se llama. Que hace que le lance automáticamente la poti, que le lance automáticamente el salto a los óculos, esas cosas. Pero... Ya te puedo decir yo que el Wii lo usa. Que sí lo usa. Sí, sí, sí. Claro que lo usa. Pues ya está. Entonces lo que me está diciendo, compañero, yo tengo 10 o 20 niveles más de falla que él con el Photoshop en un momento. Es igual de legítimo. No sé, sí. Sin más. No sé si lo conoces. Tengo la puerta aquí ya. ¿Cómo me ha ligado? Tengo la arena de Doedre. Hago por cada bolívaro. Y ahora nos ponemos de acuerdo a cuál entramos. Ya que entramos en un orden. No, mira, ya. Ya, Doedre, Doedre. Uh, Doedre está a punto de morir. Ya, pero tendremos que... Esto del mismo mapa. Esto del mismo mapa nos cuenta. Hay que matar a los tres... Vale. Vale, vale, vale. Pensaba que había cogido algún hito o algo. No, no. No. Los matas a los tres y entonces desbloqueamos el acceso al boss final. Uno tiene daño de caos, otro que tiene daño creo que de rayos y el tercero no se tiene daño de frío. Eh, este tiene daño de caos. Este lo confirmo yo. Con el mesito papu. Te veo. Pues estoy yo en el mismo que tú. Pues me voy a caer reventando. Me hago un guito. ¿Te hago portal o tienes? Tengo el portal. Puto daño de caos esto. Me daño de caos. Tienes un puto daño de caos. Me daño de caos. Arra vez. Vale, ¿ahora qué? Dos tres mierdas están muertos. No, es verdad. Ahora sí. Falta. Falta sabrón. Yo estaba afuera cuando habia matado a Maligaro y me ha contado Yo esta presente en las dos muertes, de hecho he matado a los dos asi que A mi me ha contado todo Y te han contado a Maligaro y Sabrone no ha entrado nadie Sabrone no ha entrado nadie, ya estamos llegando Es rápido esto Este acto no es muy largo De hecho ahora cuando entremos al lado centro y matemos al bicho Ostia tu como pegas te he dicho Los libros, los libros pegados en tu fondo Por eso nunca estudié Hola que tal, hola Moises Pues muy bien compañero, con muchas ganas de terminarnos ya Los actos, nos queda muy poquito Vamos a entrar en el black hair Vamos a matar a este señor Y nos vamos a encontrar ya mismo con Con el acto 10 que es el ultimo que nos queda Ya después de eso cuando lleguemos a mapas lo vamos a dejar para mañana después de comer Hoy me cenare un bocata eh, jurado Un bocata en las palomitas, yo creo que va a caer un bocata Te vas a cenar a las 5 de la mañana Tronco que yo cenaba a las 7 que ya tengo hambre Me peta Las pets Las benditas pets Putas pets de mierda Un bocata en las 5 de la mañana Un bocata en las 5 de la mañana Ya esta, acto terminado gente Hola, hola gente acilla Bueno, lo vamos a dejar por aqui Sé que no queda muy natural Pero la verdad que ha sido una temporada Una liga muy larga Y he hecho streams muy largos Así que lo dejamos por aqui Que tampoco se os haga el video muy largo Y nos vemos en el proximo Adios